¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC. Bienvenidos a nuestro pronóstico para este sábado 28 de mayo año 2022. Hoy sábado 28 se estará celebrando la final de la Champions League donde nuestro equipo Real Madrid espera conseguir la estrella número 14 en Europa. Bueno, vamos a estar hoy con los pronósticos para la MLB pero pendiente al juego de nuestro Real Madrid. Vamos a traer pronósticos para 6 juegos en la MLB. Como siempre les digo, son pronósticos para 6 juegos, no un parlay de 6. También les vamos a recordar lo siguiente. El día de hoy habrá doble cartelera entre Washington National y Colorado Rockies. Y también en el juego entre Boston Red Sox y los Orioles de último. Por lo tanto, los pronósticos que vamos a indicar para esos juegos corresponden al segundo juego de cada serie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si alguien desprevenido ve el video y luego ve que ya está jugando Washington frente a Colorado y Boston frente a Orioles, va a pensar que ya nuestro pronóstico salió hace rato. Y no es así. Vamos a indicar pronósticos, repito, para los segundos juegos en esta doble cartelera. Entonces vamos a pasar a nuestro primer pronóstico en la MLB y vamos a ir al juego. Como ya les acabo de indicar, entre Colorado y Rocky frente a Washington National. El segundo juego. ¿Ok? Corresponde a la doble cartelera. Doble cartelera. Por parte de Colorado, va al montículo Chacul. Tres victorias, dos derrotas, efectividad de 3.67. En sus últimos tres juegos ha recibido 20 hits y 11 carreras limpias en 12 innings. Por parte de Washington National, suba al montículo, Joan Aydon, una victoria, 8 derrotas, efectividad de 6.97. En casa, en 23 innings, le han anotado 23 hits y 18 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego es el Over 9.5. Pasamos al segundo juego, al segundo pick. Vamos a ir al juego entre los Orioles de Baltimore frente a Boston Red Sox. Recuerden, como ya les dije, que es el segundo juego. Por parte de Orioles, está pautado para iniciar el juego. Dengi Reyes, en ligas menores, tiene una victoria y dos derrotas, efectividad de 6.38. En 24 innings, le han anotado 17 carreras limpias. Sus oponentes batean para 293. Por parte de Boston, inicia el juego, o está pautado para iniciar el juego, Joss Winkowski. En ligas menores, tiene una victoria y una derrota, efectividad de 3.13. En 31 innings y dos tercios, le han anotado 11 carreras. Sus oponentes batean para 183. Ambos lanzadores se la han pasado en ligas menores. Solamente Dengi Reyes ha lanzado dos innings en grandes ligas. Para este juego, uno de nuestros pronósticos serán Boston Red Sox a ganar y el over. Ustedes escojan si les gusta más Boston a ganar o el over. Vamos al tercer pronóstico de la MLB. Vamos a ir al juego entre los gigantes de San Francisco visitando a Cincinnati Red. Ayer la victoria correspondió a Cincinnati. Por parte de San Francisco, Alex Wood. Tres victorias, tres derrotas, efectividad de 4.62. Esta temporada en 37 innings y un tercio. Ha permitido 46 hits. Y le han anotado 20 carreras limpias. Sus oponentes batean para 303. Por parte de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez no tiene victorias. Seis derrotas, efectividad de 8.70. En esta temporada en 30 innings le han anotado 36 hits. Y 29 carreras limpias. Sus oponentes batean para 303. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ambos bateadores reciben mucho castigo. Les batean para 300. Nuestro pronóstico es el Over 9.5. Y en nuestro cuarto pick, vamos a ir al juego entre Miami Marlin visitando a los Bravos de Atlanta. Ayer la victoria correspondió a Atlanta por parte de Miami. El dominicano Sandy Alcántara. Cuatro victorias, dos derrotas, efectividad de 2.11. En sus últimos tres juegos, 24 innings, 11 hits. Y le han anotado solamente dos carreras limpias. Su último juego fue frente a Atlanta el 22 de mayo. Lanzó la ruta completa, nueve innings. Le anotaron tres carreras, pero esas tres carreras fueron sucias. Carreras limpias no la anotaron. Por parte de los Bravos de Atlanta estará subiendo al montículo. Tucker Davidson, una victoria y una derrota, efectividad de 8.71. Escuchen bien. En 10 innings y un tercio le han anotado 12 hits y 10 carreras limpias. Y ha otorgado nueve bases por bola. Un ato cronóptico para este juego es Miami Marlin a ganar en 5 innings. Recuerden marcar donde dice apuestas sin empate. ¿Ok? En caso de que el juego en 5 innings vaya empate, ustedes devuelven su dinero. ¿Ok? Entonces repito. Miami Marlin a ganar en 5 innings. Pasamos al juego entre Los Ángeles y Doyer. Visitando nuevamente a Arizona Diamondback. Tony Gonsolin sube al montículo por parte de los Doyer. Cuatro victorias. No tiene derrota, efectiva de 1.62. Esta temporada le está lanzando muy bien. En 39 innings le han anotado solamente siete carreras limpias. Sus oponentes partían para 164. Por parte de Arizona, lanza a Merrill Kelly. Tres victorias, dos derrotas, efectiva de 3.49. Esta temporada se ha enfrentado a los Doyer en dos oportunidades. En ocho innings. En total han sido ocho innings. Le han anotado 12 hits y 11 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, Los Ángeles-Doyer a ganar. Y por último, el que parece ser el juego más fijo del día. Los Piratas de Peerboard están enfrentando a San Diego Padres por parte de Piratas. JT Brubaker, cero victorias, cuatro derrotas, efectiva de 4.64. En la ruta ha lanzado 21 innings y dos tercios. Le han anotado 13 carreras limpias. El 30 de abril enfrentó a San Diego en cinco innings. Le anotaron tres carreras limpias por parte de San Diego. Joey Musgrove, cinco victorias, no tiene derrota, efectiva de 1.90. En sus últimos tres juegos, en 20 innings, le han anotado solamente cuatro carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, San Diego Padres a ganar. Recuerden que San Diego tiene una cuota de 1.40. Tenga un cuidado. No se vuelvan locos colocándolo a ganar en roll line. Recuerden que la victoria de ayer de San Diego fue ajustada 4 por 3. Entonces, jugar siempre con mucha paciencia e inteligencia. Nada de hacer locuras. Esto fue nuestro pronóstico para el día de hoy. Recuerden hacerle mucha fuerza a Real Madrid. para que nuevamente se corone campeón en Europa, la estrella número 14. Y si no, igualito, seguimos aquí siendo madridistas. ¡A la Madrid!